Una de las cosas que te puede matar la pasión es que te vengan a recoger en este camión. ¿Te imaginas qué podría pasar? Vamos a ver lo que opina la gente acerca de qué cosas le matan la pasión. Las cosas que matan la pasión. Las mentiras. Que no sea limpia. La pasión. Que me sea infiel pues. Bueno, que mienta, que sea desordenado. Que me mataría la pasión. No sé, te preguntaba a ti. Por ejemplo, a ti que te mata la pasión. No, pues los celos, las impuntualidades, por ejemplo, en una cita, ¿no? Las llamadas a cada rato. Ah, no sé, que tenga malos modales. Una mentira, creo. ¿Qué te puedo decir? Es ordenada, no sé todo, ¿no? Que cuente un chiste malo y lo malogre todo. Que no se bañe o que tenga caspa así por su polo, esas cosas. También te sacó el zapato y moriste. Ay, no. Los celos, tal vez. Que te estén controlando a cada rato. La desconfianza. ¿Cuáles son las cosas que matan la pasión? El engaño, una de esas. Bueno, la mentira que va con el engaño. ¿Te han engañado mucho? No, para nada. El hombre tiene que estar limpio, igual que la mujer, ¿no? Porque imagínate, si es sucio, ¿para qué? ¿Cuáles son las cosas que te matan la pasión? No sé. ¿A ti no te matan la pasión por nada? No, no, no pasa nada. ¿Cómo que no sé nada? El que no sea detallista, el que no sea caballero, así como que te guste y luego te decepciona porque no es caballero. De repente, al momento de que te están dando un beso totalmente apasionado, se sabe ajo. ¡Aj, no!